hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing hoy os traigo unos pequeños papeles para controlar el ph de los líquidos bueno estos papeles al final no sé muy bien de qué material son pero son unas pequeñas tiras de un material de tipo celulosa que al sumergirlos en un líquido que sea este papel absorbe parte del líquido y se pone de un coge una coloración y dependiendo de esa coloración pues se puede comprobar el ph que el ph va del 1 bueno en este caso hablo de lo que puede medir este este papel va del 1 que será ácido muy ácido al 14 que será muy alcalino de acuerdo bueno me compré un pack de tres pues porque es que eran baratos no lo siguiente no sé si me ha costado menos de un euro los tres es muy muy barato así que nada sin más vamos a abrir uno de ellos a ver el plástico este sin más el resto los dejamos no vamos a abrirlos todos vale bueno aquí vemos las tiras además están cerradas con plástico muy bien pero aquí no coja humedades y demás ya podéis ver y aquí tenemos los colores de los ph es decir depende del color que coja pues es uno u otro si coge por ejemplo rojo muy oscuro pues es el 1 si coge esto es un especie de morado muy oscuro pues es un 14 es un alcalino así que sin más no aquí no pone por algo en chino pero no entiendo pues sin más tengo aquí he traído unos vasitos con unos líquidos tenemos aquí ácido clorhídrico que básicamente sal fuman al 23% de acuerdo tenemos aquí agua del grifo he estado mirando por internet del ph del agua en mi región porque al final cuando se dice del ph 5 5.5 del agua se refiere al agua destilada no agua del grifo potable digamos entonces está mirando el ph que hay en el agua de mi región donde yo vivo y según pone es mirado en foros de química no en foros de aficionados quiero decir y según pone puede variar entre el 7.5 y 8.0 es un ph bastante alto en mi opinión yo sin ser químico me parece un ph ph muy 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 alto para ser agua porque el agua ya sabéis que el neutro es 5 o 5.5 pero bueno si ellos lo dicen pues quién soy yo para decir el contrario y tenemos aquí por último un poco de hipócrita de sodio que sería lejía creo que al 38 gramos por litro o algo así o sea un 38% no sé y vamos a hacer la prueba pues en estos tres de acuerdo vamos a empezar pues con la lejía que es el primero que tengo aquí vale voy a intentar abrir esto o sea que viene con una grapa voy a faena también bueno tengo aquí porque he traído también unas pinzas para poder sumergir así que me voy a ayudar con las pinzas vale una grapa fuera que encima viene con dos grapas vale una grapa fuera nos dejamos aquí y ahora pues la otra grapa hombre está bien que venga con grapas y con plástico y tal pues porque así sabemos que viene mucho más seguro vale esta grapa me va a costar un poco más y con las pinzas tampoco es que tenga mucho margen al final estoy por romperlo todo vale vale ahora ya ya está por fin la segunda grapa vale pues nada dejamos esto aquí vamos a ver cómo están cómo se cogen estas estas tiras vale ya veis que vienen cuatro y en cada una de ellas pues viene un taco pueden igual vienen 25 cada uno y en total pues son son 100 tiras de acuerdo pues cogemos una de ellas a ver si consigo coger una es que con los guantes me cuesta un poquito igual con la pinza como tampoco sé que grosor tienen a ver me está poniendo difícil esto un momentito porque al final es que me está ahora ya sí al final ni pinza ni nada con los dedos vale pues voy a coger tres porque son tres líquidos pues una dos y no sé cuánto vale tres no al final no creo que vengan en 25 cada una porque son unas tiras bastante gorditas es decir en la cámara ahora os voy a enseñar no sé si se puede apreciar es que parece que tienen dos pero no es una es una bueno no sé si en la cámara se va a poder apreciar el grosor que tiene son bastantes gorditas no es no tiene un grosor como si fuera un folio de papel es un poquito más y yo creo que solamente es una sí sí es una es curioso pues sin más según creo hay que sumergirlo durante no es verdad que es un segundo y medio más o menos o sea que calcularía un poco ojo vamos a ver bueno ya veis que ha sido prácticamente y sin prácticamente instantáneo vamos a ver que no gote que no quiero liarla menos mal que al menos la lejía es bastante más densa que otros líquidos entonces hay menos problemas de goteo de acuerdo bueno la cámara aquí cuesta un poco apreciar el color es un azulado no es morado es azul o sea que azul puede ser un 10 como podéis comparar es difícil verlo porque al final como el propio papel es amarillo pues está un poco juntado con el amarillo entonces ahora mismo es que se vuelve al color al original no no eso tiene que ser instantáneo porque no si no se vuelve se va el color bueno yo creo que ha sido un 10 ha sido un azul un 10 un 10 y medio aproximadamente ha sido curioso como yo pensaba que el color se quedaba pero no lo metes se pone el color rapidísimo como habéis podido comprobar y eso que es espeso muy rápido y luego se vuelve a ir como tardes un poquito en mirarlo se va curioso si más lo dejamos ahí bueno ya hemos comprobado que este sobre un 10 aproximadamente de acuerdo este es el agua agua de grifo este tendría que ser sobre 7 o 8 ese es tiene que ser un verde 7 o 8 si entre verde verde oscuro así que pues vamos a ello pues mira este ha sido bastante más lento y no está cogiendo ningún color si no ha cogido ningún color que significa que es el amarillo o sea entre 6 y 7 por lo que creo entender o sea entonces igual un poquito menos que 7 el pH porque no ha cogido ninguna coloración pero voy a dejar un poco más no no ningún tipo de coloración o sea entonces tiene que ser entre 5 y 6 o sea yo creo que entre 5 pues si mira al final el pH aunque pusiera mi región que iba a ser sobre 7 y medio y 8 al final no el pH entre 5 y 6 o sea puede ser 5 y medio perfectamente está correcto bien bien vale y ahora por último el ácido clorhídrico que esto tendría que coger un tono rojo rojo infierno muy bueno vamos a verlo joder echando hostias no ha atado nada pero es como un morado es como un lila al final que no gote es que no va ninguno o sea no es no es rojo rojo bueno a ver si yo creo que lo he subido demasiado pronto está cogiendo ya un rojo más oscuro vale tampoco mucho y fijaos como esta parte también se está poniendo más oscura igual por los frutos ácidos fijaos la diferencia si más oscuro también se ha puesto muy 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 curioso entonces si pero es es que no es rojo como tal no sé que sea de altónico que a ver a mi edad yo creo que no lo soy yo creo que tengo bastantes pruebas de que no lo soy pero sin más no no me encaja con ninguno de los colores ya está claro que de los altos no son no es azul es que podría ser sí sí tiene que ser es café el ácido clorhídrico es tiene que ser el 1 o el 2 pero no no coincide no coincide el color bueno no sé que esté subiendo ya podría ser que del 2 esté subiendo al 3 porque al final el rojo un poco tirando hacia el naranja puede llegar a ser un rosa no lo sé voy a sacudirlo un poco fijaos lo he sacudido un poco y ha caído una gota rosa al al ácido yo pensaba que se cogería coloración pero que no no desteñiría pero sí sí ha desteñido curioso es el único porque bueno el agua no cuenta porque no no ha hecho nada y la lejía el morado intenso bueno ya habéis visto que lo he un momento lo he quitado unas cuantas gotas y no no ha ido coloración pues lo dicho yo creo yo creo que es una mezcla entre el 2 y el 3 será pues 2 y medio porque al final es que fijaos entre el 1 y el 2 yo diría que es que no hay bueno el 2 es un rojo más fuerte que el 1 pues entonces bueno esto se ha puesto morado ya sí sí no esto no no tiene más esto lo voy a dejar ahí a ver si se puede pegar vale fijaos mira que curioso donde yo he cogido la pinza se ha quedado el color del papel original a ver si puedo enfocar bien ahí está se ha quedado el color del papel original el amarillito o sea esto está claro que es por los vapores ahora como lo he dejado aquí encima pues para evitar que me moleste o sea que gote o sea que los propios vapores son ácidos es decir mira más fácil o sea mejor prueba imposible ni se os ocurra oler ese tipo de productos porque os va a dar un mal pues sin más ya habéis visto entonces que es medio moradito el ácido clorídrico tendría que ser bueno a ver el ácido clorídrico como tal lo que es el ácido en sí tiene un valor pH cercano a cero esto está rebajado con agua porque es al fumán es al 23% pues que el agua gracias al agua el pH suba pues sí podría ser igual 1,5 cerca de un 2 incluso 2,5 por el color podría ser podría ser bueno bastante interesante y además lo bueno es que vienen muchísimas al final bueno ya habéis visto todas que vienen aquí y en cada paquete vienen 4 de estas y he comprado 3 paquetes es decir tendría no sé si en cada una de esas vienen 25 que no creo yo creo que vienen menos pero bueno pongamos que vienen 25 pues en cada paquete son 100 tengo 300 es decir tengo diversión para rato así que nada pues nada vamos a dejar así aquí el vídeo espero que os haya gustado dejadme en los comentarios a ver que os parece si alguna vez habéis usado esto yo sí que esto lo he visto muchas veces las películas series pues algunos vídeos por youtube y demás sí que he visto muchas veces y cuando lo vi en la tienda que había una oferta y valía baratísimo no he podido evitarlo porque tenía siempre curiosidad por saber cómo era y tal siempre me ha parecido algo bastante curioso así que nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo amigo hasta pronto un fuerte abrazo un fuerte abrazo